A la ribera del duelo existe una ciudad Si no sabes el sendero, escucha esto Lentamente caen las hojas secas al pasar Y el fierzo empieza a hablar En una tibia mañana el sol asoma ya No llega a calentar Cuando difícil es el monte de las animales No lo mires sobre ponte y sigue el caminar Ve que no era idiota ni Machado un ganapán Y por los dos sabrás Que el olvido del amor se cura en soledad Se cura en soledad A la ribera del duelo existe una ciudad A la ribera del duelo A la ribera del duelo existe una ciudad A la ribera del duelo existe una ciudad Borrándote en mi memoria Caiciones y demás Borrándote en mi memoria Caminos soria A la ribera del duelo existe una ciudad A la ribera del duelo existe una ciudad Mi amor te espero Voy camino soria Tu hacia donde vas Allí me encuentro en la gloria Que no sentí jamás Voy camino soria Quiero descansar Borrándote en mi memoria Caiciones y demás Borrándote en mi memoria Pasiones y demás Todo el mundo sabe que es difícil encontrar Que buen otro ferón Lentamente caen las hojas secas al pasar Becker no era idiota ni machado gana pan El olvido del amor se cura en soledad Caminos soria Caminos soria Caminos soria Caminos soria Caminos soria Caminos soria Soria Eso Caminos soria 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 Viva Soria Por siempre Muchas gracias Nos vamos a tocar un rock'n'roll a la plaza del pueblo Nos vamos a tocar un rock'n'roll y nadie nos va a parar La gente se aproxima por la calle principal Vamos a tocar un rock'n'roll a la plaza del pueblo Vamos a tocar un rock'n'roll a la plaza mayor La gente alucinada espera que comience el show Que comience el show ¡Ariel! Un poco más de rollo No vendría mal Un poco más de rollo No vendría mal Si me estoy colocado No puedo tocar Y el rock'n'roll está en mi cuerpo Y a mí me hace vibrar Saltar y desmadrarme Yo me puedo liberar El rock'n'roll está en tu cuerpo Salgamos a bailar A bailar todo el mundo Vamos a tocar un rock'n'roll a la plaza del pueblo Nos vamos a tocar un rock'n'roll y nadie nos va a parar La gente se aproxima por la calle principal ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo!